Paraguay, Boric de Chile, Boluarte de Perú, Bukele de El Salvador, viene el rey de España. ¡Mega bomba! Viene Bukele Argentina, confirmado para la Asunción de Milley. Vamos también a ver otros presidentes y personas importantes que vienen, que algunos realmente son impresionantes. Y también cómo va a ser el recorrido que va a hacer Milley para la Asunción, y claramente para que lo vea la gente también. Confirmados. La Calle Pou, presidente de Uruguay, Peña, presidente de Paraguay, Boric de Chile, Boluarte de Perú, Bukele de El Salvador, viene el rey de España, obviamente, y viene Víctor Orban, el primer ministro de Hungría. El que no viene, y ahí te pregunto Waldo de paso, es el dictador de Nicaragua. ¡Afuera! Y qué bueno que esté pasando esto. Sí. Porque mira, el dictador de Nicaragua, ya Mortega, nos sacó al embajador. Acá tengo la nota que dice, ante la instalación y toma de posesión de un nuevo gobierno en la Argentina, y frente a reiteradas declaraciones y expresiones de los nuevos gobernantes, el gobierno de Nicaragua, yo diría la dictadura de Nicaragua, ha procedido a retirar su embajador, compañero escritor y comunicólogo, Carlos Midense. El retiro se hace efectivo de forma inmediata. Está firmado. Buenas noticias. Hay otros dictadores que se quieren ir, se pueden ir también, es una gran noticia. O sea, relaciones rotas con la dictadura de Venezuela, con la dictadura de Nicaragua y con la dictadura de Nicaragua. Como diría Milley, afuera, ¿no? Afuera. No me parece mal. No sé, Waldo vos que te genera esto. No, me parece, por lo pronto, Nicaragua, recordemos que mientras Daniel Capitanich, que creo que era el hermano de Coqui Capitanich, era el embajador, asistió a la asunción de Ortega y ahí tuvimos a uno de los... Que volaron la AMIA. A uno de los que están acusados de volar la AMIA y se mantuvo en el lugar sin hacer otra cosa. Pero permíteme agregarte algo más. Sí. Nosotros preveemos, intuimos, no deseamos, pero sabemos el escenario que va a plantear cierto sector de quienes han perdido y quienes no entienden el juego de la democracia. Nosotros, citando una frase que no es mía, es de Perón, dentro de la ley, todo, fuera de la ley, nada. Está bien. No va a ser gratis tocar a un policía. Bueno, llaman la atención a lo personal, el que más me interesa de todos y que no puedo creer todavía que esté confirmado, es Bukele. Primero que lo hemos visto diversas veces acá en este canal, los que me siguen hace un tiempo, habrán visto, he subido unos cuantos videos de él. Y, por lo menos en lo que se refiere a seguridad, es histórico lo que ha hecho. Así que también me parece que Milley juntándose con este tipo de personas, suman, suman muchísimo. O sea, lo que puede traer para Argentina es positivo. Ojalá que se hiciera, de hecho, un poco de la mano dura que se está haciendo en este país. Tremendo. Bueno, y antes de analizar también los otros nombres, veamos acá un video, porque creo que Viale también se quedó corto con algunos nombres. Así vemos, hacemos un repaso de lo que están, por lo menos los medios, confirmando todos los nombres. Como decía, igual el que más me llama la atención es Bukele. Amigos, confirmado, Bukele viene a Argentina para la asunción presidencial de Milley. Por ahora, los que ya aseguraron su participación son Gabriel Boric, de Chile, Luis Lacalle Pau, de Uruguay, Santiago Peña, de Paraguay, Nayib Bukele, del Salvador, Xiomara Castro, de Honduras y Dina Boluarte. Ojo, también hay algo que está armando un poco de lío acá, y es que se lo invitó a Lula da Silva y también a Bolsonaro. Bolsonaro por ahora confirmó, pero bueno, no creo que venga Lula da Silva si acá está Bolsonaro. También se confirmó de España que viene el rey Felipe VI y el titular del partido de Vox, Santiago Abascal. Y por otro lado, no vendría de México AMLO, ni tampoco de Colombia Gustavo Petro. Y dos que aún se esperan son Donald Trump, de Estados Unidos, y Xi Jinping, de China, que aún no confirmaron. Biden confirma que tampoco estaría viniendo. Bueno, aparte de Bukele, grandes personalidades, me parece que también me llama la atención que venga Boric, de Chile. En el sentido de que él es socialista, es de izquierda, está más cercano a Alberto Fernández, claramente. De hecho, tuvieron cierta relación, ya vemos la positiva. Pero también me parece, por otro lado, positivo también que venga, porque es el presidente de Chile, es el país que tenemos justamente al lado, con una repercusión muy importante en lo económico, en lo social. O sea, un límite gigantesco, o sea, es clave que esté acá, claramente. Después tenemos algunos nombres que llaman la atención, ¿sí? Por ejemplo, que venga el rey de España, o mismo, si llegara a venir Xi Jinping, que el mismo Milley se ha encargado de decir cosas negativas, sería también interesante. Ojalá también que pueda venir Trump, ¿no? Porque esté a favor o en contra de él, ¿no? Más bien por algo de que sabemos el peso internacional que tiene. Biden, como escuchamos, no es que realmente no quiera venir, sino que ya tenía otros compromisos aceptados previamente. Así que no me parece algo ni malo ni bueno. Pero de todos los nombres, donde me parece que se pone más picante y más interesante, es justamente Brasil. Gran socio comercial, encima. O sea, que Bolsonaro estaría confirmado. De hecho, el hijo de Bolsonaro estuvo mismo, cuando fue en las elecciones, estuvo en el búnker. Ahora vendría su padre, el expresidente. Y a la vez se lo invitó a Lula, que me parece correcto igual la invitación, por más que estemos totalmente en contra de sus medidas y su forma de pensar. O sea, él mismo declaró que es comunista. Pero bueno, hay que invitarlo, parece. Pero si está Bolsonaro, no creo que venga Lula. Eso lo veo muy poco probable. Y miren también acá Johnny Viale, que analizó un poco cómo va a ser el recorrido. Me parece también interesante. Ahora sigo. Déjame mostrarte algo, y a vos Vivi también. En seis días está asumiendo el nuevo presidente, Javier Milley. Seis días. Nada, ya está. Es la última semana del Tenerico. Cuenta regresiva eterna, prácticamente. Mirá, seis días. Mirá, ya tiene la banda. Seis días para la asunción de Javier Milley. Me cuentan que hay altas chances de que Milley use el famoso Kailag de Perón. No sé, están viendo, no quieren. El acto de asunción. Milley, en el trayecto que va del Congreso a la Casa Rosada. O sea, Milley hablaría, largo, me dicen largo. Creo que lo arreglaron, porque estaba roto. Ahí me dijeron corto. Ah, mirá. Ahí está. Todo al revés. Fátima. ¿Que no? ¿Te dicen que no? Ahí me dijeron que hoy, me decían en la radio, que tienen que tiene un discurso corto. Ah, mirá. En principio, pero puede que tenga mala información yo. A mí me dicen, mirá. Ahí va el Congreso a la Casa de Gobierno. Ese sería el trayecto que iría. Exactamente. El Congreso a la Casa de Gobierno, hay que ver si lo usa. O sea, a mí me dicen, Milley quiere algo austero, ¿viste? No, no quiere mucha... Sería como muy peronista, decís, usar el auto de Perón. No, a mí no me molesta para nada. Creo que a la gente tampoco. Lo importante es que resuelvan los problemas. Si quieren, caen, que lo usen. Bueno, como vemos, esto es más un show para la gente, un poco divertido. Estarán ahí todos mirando. Puede estar bueno. Igual me quedo más con el cierre de lo que decían tanto Viale como Canosa. A mí, en lo personal, me parece un show divertido que viene Bukele, que viene no sé quién, pero me da lo mismo. Y me da lo mismo si Milley se sube a un auto, si no se sube, si está... Lo que queremos, repito, lo mismo que dijeron ellos, es que solucione los problemas. Que solucione la inflación, que solucione la pobreza, que solucione todo. Está bien, esto es algo protocolar, todo este show, a la gente le gusta, salen los medios. Listo, bueno, está bien. ¿Pasamos de esa fecha? Ya está. O sea, solucionar los problemas. Creo que es lo que todos le estamos pidiendo justamente a Milley. Y creo que la mayoría de la gente que lo votó, le tenemos fe. Tenemos fe en que se puede. Es difícil, es complicado. Pero también me parece que todos estos eventos, más que Bukele poniendo la cara, que es querido en todo el mundo, acá también, me parece más importante aún las relaciones que se pueda tener, toda la logística, todo el entramado que obviamente tienen de análisis, de datos, de cómo se comportaron las fuerzas de seguridad, todo eso, poder llegar a compartirlo con Argentina, que acá tenemos un problema tremendo de inseguridad, me parece que eso puede ser positivo. Mucho más que la foto, mucho más que todo el resto. Lo mismo de todo el resto de parlamentarios, de presidentes, de diputados, de las personalidades que sea que vengan acá. Lo que necesitamos es justamente sumar fuerzas. Más que la fotito y todo eso. Y como dato divertido, no sé si sabían, pero en Twitter están haciendo también una campaña para que venga Sylvester Stallone, el actor de Rocky. Así que creo que sería tremendo. Está bien, ahí sí, ahí sí me parece que está bien lo de la foto. Si llega a venir Rocky a Argentina, sería impresionante. Ojalá que se dé así. Pero bueno, mostraré que me dejen ustedes en los comentarios qué opinan de todos estos presidentes, todas las polémicas también que hay atrás de cada uno, como estábamos viendo. Y en especial, que más me llama la atención, me gustaría que me digan ustedes qué opinan de que venga acá a Bukele. Todo lo que quieran agregar, lo dejan acá abajo en los comentarios. Si les gustó el video, los invito a darle like, me gusta. Si les gustó el canal, nos olviden de suscribirse y activar la campanita. Acá abajo, les dejo las redes sociales. Y nos vemos en un próximo video. Yo soy Cris y Tomate, ¿cómo está? Hasta la próxima. Chao.